¡Órale cabrones! ¡Se van a caer de ahí! ¡Órale camello! ¡Qué eficiencia! ¡Qué para la luz se mira adelante! ¡Aquí! 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 ¡Ale bomba! Ah, si cae en la pierna Si cae en la pierna Es pa' hacer el de ver Chulita ahí pa' vendar Nada, pero ahí, ahí, ahí Pa' tomar fotos Bueno, pa' subir, pa' bajar Está cool, güey, si eso está ahí arriba Ay, no, espere, te duele Ay, ya, me chingé ya Yo va a comer y me está orinando Si, me he visto majear Si, me he visto majear la piedra Estaba explodando majear Hay que hacer un titas Que él, tienes que te va a quedar una piedra Estás padre Vamos a acabar de encumbrar Vamos a la chingada Miren la compra de $100 Miren la compra de $100 ¡Gracias! ¡Gracias!